Mi nombre es Arturo Hernández Escobar Mi nombre es Arturo Hernández Escobar Pastor del templo Vida Nueva por 30 años He's a pastor of a church named Vida Nueva and he's been pastoring there for 30 years Esta familia tiene la necesidad de una casa This family has a need for a home Donde ellos viven pues han hecho su iglesia y ya no pueden, es muy pequeño Este lugar donde están actualmente, han transformado su casa en una iglesia y el espacio no es suficiente Ellos han conseguido, han comprado un terreno y no tienen la economía para construir y quieren construir su casa Ellos han conseguido obtener un plato de tierra pero no tienen los propios para construir y quieren tener su propia casa ¿Cuál es el propósito? Sí, el propósito es que Yo creo que lo mejor sería será que ellos van a a servir con más amor al Señor Jesucristo You know, I know that the purpose of building this or receiving this blessing it's going to help them to, you know, serve a lot, you know, a lot more you know, our Lord Jesus Christ Y van a tener pues una mejor calidad de vida you know, and I'm hoping and expecting that they will have a better quality of life you know, by obtaining this new home Mi nombre es Sandra Jordán Barrón Soy esposa del pastor Enrique Moriel Fernández This is Sandra Jordán Barrón She is the wife of the pastor His name is Enrique ¿Cuál es el nombre completo de Enrique? Enrique Moriel Fernández Enrique Moriel Fernández He's not here right now Esta jovencita, ¿quién es? Ella es mi nieta Estrella Guardado Moriel This is Estrella Guardado Moriel Her granddaughter y el otro pequeñito que anda por ahí Se llama Abrán Moriel That's Abrán Moriel, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 años He's 4 years old ¿Alguien más que falte? Falta mi nieto José Guiré Moriel también José Guiré Moriel Tiene 12 años He's 12 years old Sí Nosotros necesitamos una casa nueva porque compramos un terreno para edificar nuestra iglesia en aquel lugar Y necesitamos la casita para allá poder ir a hacer nosotros empezar a trabajar Y irnos para allá Tienen una nueva casa Tienen una planta de tierra que construyeron Tienen una planta de tierra que construyeron Tienen que pensar en el futuro Tienen una casa que construyeron 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 ¿Cuál es el que te gustó? Pues sería una bendición muy hermosa de parte de Dios y de ustedes, ¿verdad? Porque la verdad nosotros no traemos los recursos ahorita para construir una casa Y eso sería una gran bendición de Dios Y eso sería una gran bendición de Dios Y eso sería muy agradecido a Dios Y también a Dios Y ahora mismo no tienen la posibilidad de construir una casa Así que están muy agradecidos por esta oportunidad